En primer lugar, quiero agradecer a Manolo Jerte y Miguel África de ellos como coordinadores de estas jornadas y al Centro de Estudios de Liris como organizador de las mismas que me hayan invitado a participar en las mismas. Siguiendo las indicaciones de los coordinadores intentaré ser lo más breve posible en la presentación de las cuestiones que me fueron asignadas. En primer lugar, en relación con la intervención de las comunidades autónomas en la selección del personal jurisdiccional. El punto de partida, como ha manifestado el profesor Jerte, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña, es el artículo 101 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que establece que la Generalitat propondrá al Consejo la cobertura de plazas vacantes de jueces y magistrados mediante la convocatoria de oposiciones y concursos. De esta forma, el Estatuto de Autonomía recoge lo que ya dice el artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación a esta competencia. Por tanto, se limita a que la Generalitat pueda proponer esa cobertura de plazas vacantes. No obstante, también tienen incidencia las comunidades autónomas en el proceso de selección a través del Consejo Rector de la Escuela Judicial, puesto que de los miembros de dicho Consejo Rector, tres personas son nombradas a propuesta conjunta de las comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia. Y el Consejo Rector de la Escuela Judicial tiene entre sus competencias proponer anualmente el programa de selección y formación de jueces y magistrados al Consejo General del Poder Judicial. Sería conveniente replantearse la composición de este Consejo Rector en orden a que no tuvieran tres representantes conjuntos de las comunidades autónomas, sino que pudiera existir un representante por cada una de las comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia. Porque las necesidades de cada comunidad autónoma, por lo que se refiere a la selección del personal jurisdiccional que va a ejercer las funciones en su territorio, no responden a un criterio común, sino que pueden tener diferentes necesidades que puedan ser planteadas ante el Consejo Rector de la Escuela Judicial. Sería, por tanto, esta una buena forma de potenciar la incidencia de las comunidades autónomas en los programas de selección y de formación de jueces. Por lo que se refiere a la posibilidad de que las pruebas de acceso a la carrera judicial puedan ser territorializadas, es decir, desarrolladas en las comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia. Actualmente, el Estatuto de Autonomía establece que, en el supuesto de que las pruebas se desarrollen en el ámbito de la comunidad autónoma, podrán realizarse en cualquiera de las lenguas propias de la comunidad a elección del candidato. La realidad es que, actualmente, las pruebas de acceso a la carrera judicial no se realizan de forma territorializada, a diferencia de lo que ocurre respecto a los cuerpos generales, gestores, tramitadores y auxilio, en que realizan las pruebas en comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, para obtener plaza en dichas comunidades. Si bien, en la última convocatoria de acceso a la carrera judicial se cree que se puedan realizar las pruebas de cuestionario test en Madrid, Barcelona, Valladolid y Granada, esto no responde a criterios de territorialización. En mi opinión, no habría problema en que el cuestionario test, que es el primer ejercicio que se realiza de acceso a la carrera judicial, pudiera ser realizado en las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, junto con los territorios dependientes del Ministerio de Justicia. Los problemas se plantean en qué incidencia debería tener ello en el acceso a la carrera judicial, es decir, en la selección de destinos. Porque tal y como está configurado actualmente el modelo de acceso a la carrera judicial, en que hay una primera fase de oposición y una segunda fase de formación en la escuela judicial, y que solamente superada dicha fase de formación se configura el escalafón y se puede proceder a la elección de destino, plantearse que el hecho de realizar las pruebas de acceso de la carrera judicial en una comunidad autónoma conlleve el derecho a obtener plaza en esa comunidad autónoma, supone modificar todo el modelo de acceso a la carrera judicial. En el caso del segundo y el tercer ejercicio, que son ejercicios que se desarrollan de forma oral, el planteamiento de territorializar las pruebas de acceso conllevaría por una parte tener que definir la composición de los tribunales calificadores, puesto que actualmente el número de tribunales calificadores se define por el número de vacantes y por el número de aspirantes al acceso a la carrera judicial. Si accedemos a criterios de territorialización, este criterio de distribución no nos resulta de utilidad para realizar las pruebas de acceso en el segundo y el tercer ejercicio. Asimismo, requeriría plantearse la composición de los miembros del tribunal calificador. En mi opinión, si las pruebas se desarrollan en el ámbito de las comunidades autónomas con competencias en materia de administración de justicia, las personas que componen el tribunal deberán ejercer funciones en el territorio de esa comunidad. En relación con la posibilidad de que las pruebas de acceso se realicen en la lengua propia de la comunidad autónoma. Por lo que se refiere al cuestionario test. El cuestionario test es un test con preguntas, aunque una de ellas es correcta. Creo que no hay ningún problema en posibilitar que las pruebas de acceso se puedan realizar bien en castellano, bien en la lengua propia de la comunidad autónoma. Es decir, en catalán se trataría simplemente de facilitar los dos modelos y que el candidato eligiese. La corrección es una corrección automática y las respuestas van a ser siempre las mismas. En el caso del segundo y el tercer ejercicio estamos hablando de ejercicios orales. Y esto significa que los miembros que componen el tribunal calificador deberán acreditar un conocimiento suficiente de la lengua propia a la que se va a desarrollar la prueba oral. Conocimiento suficiente que, en mi opinión, no debe ser inferior a un conocimiento a nivel jurídico. Es decir, las pruebas se van a desarrollar en el caso de que el candidato elija realizarlas en la lengua propia sobre temas jurídicos. Y, por tanto, resulta impensable que los miembros que van a tener que calificar, salvo que aceptemos que ello va a generar indefensión, no acrediten ese nivel suficiente de conocimiento jurídico que permita al candidato expresarse en igualdad de condiciones, tanto en casellano como en lengua propia. Y, además, esto, si fuese así, requeriría plantearse en la cuestión relativa a los temarios. Es decir, actualmente no existen temarios oficiales de acceso a la carrera judicial. Existen diferentes editoriales que publican temarios de acceso a la carrera judicial. Y, por lo que yo tengo conocimiento, ninguno de ellos en lengua propia de la comunidad autónoma. Considero que, en este caso, de que se plantease la posibilidad de realizar las pruebas en la lengua propia de la comunidad autónoma, debería fomentarse los medios, bien por parte del Consejo, bien por las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, de facilitar temarios a los opositores en la lengua propia de la comunidad autónoma para garantizar ese derecho a poder realizar las pruebas en la lengua propia de la comunidad autónoma. Por último, hay que hacer referencia a esa intervención de las comunidades autónomas en el proceso de selección del personal jurisdiccional al hecho de que, en el ámbito de Cataluña, el Centro de Estudios Jurídicos prevé cursos de formación para acceso a la carrera judicial, exigiendo como requisito a los candidatos que tengan los requisitos para acceder a la carrera judicial y, además, la exigencia del conocimiento del catalán en nivel C. Es decir, en un nivel superior al que se exige de conocimiento de la lengua como mérito. Asimismo, se valora como mérito para poder acceder a estos cursos el conocimiento del derecho propio. Por lo que se refiere a los letrados de Administración de Justicia, teniendo en cuenta que se va a realizar una ponencia más concreta en relación con los letrados de Administración de Justicia, simplemente mencionar algunas cuestiones en relación con la posibilidad de que los mismos pudieran ser cuerpos autonómicos y sus funciones de colaboración con la Administración de Justicia. Considero que, después de las reformas de 2003 y de 2015, en relación con las funciones procesales de los letrados de la Administración de Justicia en las que se le atribuyen la competencia sobre la tramitación del procedimiento desde el que mismo ingresan al juzgado hasta la fase de resolución y, por tanto, tienen la competencia sobre la administración de demandas, el impulso del procedimiento, la posibilidad de que determinadas resoluciones suyas pongan fin al procedimiento, que se les atribuya la ejecución, salvo que sea exclusivamente competencia jurisdiccional, que determinadas resoluciones de los letrados de Administración de Justicia sean susceptibles de ejecución, que tengan la competencia en mediación, conciliación, jurisdicción voluntaria y en la tramitación y posible terminación de los procedimientos monitorios, ha supuesto que los letrados de la Administración de Justicia se hayan configurado como cuerpos que llevan la carga de la tramitación del procedimiento judicial, ejerciendo funciones que podríamos decir cuasi jurisdiccionales. Esta opción del legislador por potenciar las funciones procesales de los letrados de Administración de Justicia, que ya estaba propugnada en el libro blanco de la Administración de Justicia, hace muy difícil, en mi opinión, plantearse que puedan ser cuerpos autonómicos atendidas dichas funciones que les acercan al ámbito cuasi jurisdiccional. Y ya en el libro blanco lo que se proponía es que en este caso pasasen a depender no del Ministerio de Justicia, sino del Consejo General del Poder Judicial. No obstante, lo cierto es que también los letrados de Administración de Justicia conllevan la dirección técnico-procesal de la Oficina Judicial. Y es aquí donde es necesaria la colaboración con las comunidades autónomas en materia de Administración de Justicia. Estos mecanismos de colaboración se han ido introduciendo a través de las comisiones mixtas de secretarios judiciales y representantes de las comunidades autónomas con competencias en manera de Administración de Justicia, a través de la figura del secretario de Gobierno y del secretario coordinador provincial. No obstante, en mi opinión, los problemas que se plantean actualmente en relación con la coordinación entre letrados de la Administración de Justicia y comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia no provienen de la fragmentación competencial entre la intervención de las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia, sino que, como ya apuntaba la señora Oma, los actuales problemas que plantea la oficina judicial es redefinir adecuadamente la carga de trabajo. Es decir, tal y como ya planteaba, cada oficina judicial no puede ser un reino de taifas en que no se sepa qué funciones realiza el gestor, el tramitador y en cada oficina realicen funciones diferentes. Creo que hay que replantearse también las cuestiones relativas al control de la jornada de trabajo. Existe una insuficiencia en el control de la jornada de trabajo de quienes prestan sus servicios en la Administración de Justicia. Hay que hacer incidencia en la formación de ese personal. Considero que es absolutamente insuficiente para tramitar los procedimientos judiciales. Es decir, la práctica pone de manifiesto que sean funcionarios, sean personas interinas, el tiempo que hay que invertir en que esas personas reciban formación redunda en una mala Administración de Justicia hasta que asumen los conocimientos suficientes para poder tramitar los procedimientos. Y que, además, hay que replantearse, pese a que se ha aprobado recientemente, hace creo que dos o tres días, las cuestiones relativas al régimen disciplinario, los mecanismos de exigencia de responsabilidad del personal al servicio de la Administración de Justicia. Es decir, hasta ahora tenemos para ser claro la responsabilidad del magistrado, del letrado de la Administración de Justicia, pero las funciones que realizan estos cuerpos de generales hay que hacer incidencia en los mecanismos de exigencia de responsabilidad. Y, además, y ya para finalizar, hay que tener también muy presente que, junto con el personal funcionario que depende del Ministerio de Justicia, que son cuerpos nacionales, aunque hayan sido transferidas su gestión a las comunidades autónomas, conviven en la Oficina Judicial personal interino que depende exclusivamente de la comunidad autónoma. Ese personal no depende del Ministerio de Justicia, sino que son personal que selecciona y forma exclusivamente la comunidad autónoma. Y, en este punto, también es necesaria una adecuada colaboración entre el departamento y los retrados de la Administración de Justicia, tanto en cuestiones relativas a la formación de ese personal interino, a el nombramiento de personal interino para cubrir plazas vacantes. Creo que actualmente hay un problema evidente en que el número de personal interino es insuficiente para cubrir esas plazas vacantes o para nombrar personal de refuerzo. Y las cuestiones que se plantean en relación con expedientes de inidoneidad o de insuficiencia del personal interino y la resolución que se da a los mismos por el Departamento de Justicia. Pasando ya a la cuestión de la formación del personal jurisdiccional en el ámbito de la comunidad autónoma. En relación con la formación del personal jurisdiccional en el ámbito de la comunidad autónoma, hay que tener presente que, de acuerdo con el reglamento de la Escuela Judicial, la formación del personal jurisdiccional le corresponde a la Escuela Judicial. Y la Escuela Judicial realiza dicha formación a través del servicio de formación continua, el cual tiene entre sus funciones la de poder firmar convenios de colaboración con las comunidades autónomas con competencias en materia de administración de justicia. En el ámbito de Cataluña, el Centro de Estudios Juris es el órgano encargado de realizar la formación de jueces y magistrados que ejercen sus funciones en el territorio de la comunidad autónoma. Y desde el año 92, en que se firmó el primer convenio entre Consejo General y Departamento de Justicia, se han ido renovando anualmente los convenios de formación anual de jueces y magistrados. La decisión sobre los cursos a realizar se realiza consensuadamente por una comisión formada por personal del Consejo y personal del Departamento de Justicia y se financian al 50%. En mi opinión, quizá habría que replantearse en esta cuestión el número de cursos que se ofertan al personal jurisdiccional en el ámbito de la comunidad autónoma, si es un número suficiente para las necesidades del personal jurisdiccional, tratando de evitar que el personal tenga que coger cursos que se tienen que realizar en Madrid y que, por tanto, eso tiene una mayor incidencia porque tienen que pedir comisión de servicios y trasladarse y, por tanto, acercar en la medida lo posible la formación al ámbito donde están ejerciendo sus funciones. Asimismo, replantearse si algunos de los cursos en los que la demanda es muy superior al número de plazas ofertadas podrían doblarse para permitir que el mayor número de personas puedan tener acceso a esa formación. Y creo que es muy importante la cuestión relativa a la formación en derecho propio de la comunidad autónoma. Es cierto que el conocimiento del derecho propio de la cuestión de la comunidad autónoma es una cuestión de orden público procesal. Es decir, los jueces no pueden decir, no, es que yo no conozco el derecho catalán y, por tanto, no lo aplico. Es decir, el Tribunal Constitucional y en la sentencia 31 de 2010 dijo, no, oiga, es que exigir el conocimiento del derecho propio no es que sea una facultad que puedan establecer las comunidades autónomas. No, no, es que los jueces tienen que conocer el derecho propio para resolver, porque eso forma parte de sus funciones. No obstante, la realidad es que en el programa de selección, de oposición a la carrera judicial, las temas dedicados al derecho propio son absolutamente insuficientes. En la formación que se realiza en la escuela judicial, la referencia al derecho propio es absolutamente insuficiente. Y los jueces eligen destino y se incorporan a su destino en un plazo muy breve desde que han hecho elección de destino. Por tanto, no hay tiempo para formarse en derecho propio. Una cosa es que los jueces deban conocerlo. Y otra, que se pongan a su disposición medios para que se forme en ese derecho propio. Hay que tener presente que en Cataluña se ha aprobado ya el Código Civil Catalán, que regula cuestiones tan importantes como prescripción, caducidad, persona, familia, personas jurídicas, derechos reales, sucesiones, obligaciones y contratos. Y esto supone un cambio de chip cuando resolvemos procedimientos de derecho civil en el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña. Por ello, considero que tanto desde el Consejo General del Poder Judicial como desde el Departamento de Justicia debería replantearse esta formación en derecho propio. No ya a los efectos de que compute como mérito. Esta no es la cuestión relevante. Sino que la cuestión relevante es facilitar que los jueces que se acaban de incorporar en el ámbito de la comunidad autónoma y que no se han formado nunca en derecho propio de la comunidad autónoma, se pongan a su disposición cursos de formación y materiales para que tengan conocimiento y, por tanto, no dificultar sus tareas, sino facilitar la misma. Por lo que se refiere al conocimiento y uso de la lengua propia de la comunidad autónoma por el personal jurisdiccional. No voy aquí a hacer referencia a cuestiones de la Constitución ni la Carta de Lenguas Minoritarias Originales ni la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia, sino que exclusivamente voy a hacer referencia a la exigencia del conocimiento o el mismo que actúa como mérito y al efectivo uso de la lengua por el personal jurisdiccional. El artículo 102 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que los jueces y magistrados que vayan a ejercer funciones en el territorio de la comunidad deberán acreditar un conocimiento adecuado y suficiente de la lengua propia de acuerdo con lo que disponga la ley. Por tanto, el Estatuto de Autonomía no establece un conocimiento, una obligación directa de conocimiento de la lengua propia, sino que remite a lo que diga la ley, debiendo entenderse por tal ley la ley orgánica del Poder Judicial. Este fue el motivo por el que el Tribunal Constitucional no entró a declarar la Constitucional, a pronunciarse sobre la constitucionalidad de este precepto, porque dijo, no, el Estatuto no dice que tengan que acreditar el costo del conocimiento, dice que lo deberán acreditar de acuerdo con lo que disponga la ley. Por tanto, será el legislador estatal, a través de la ley orgánica del Poder Judicial, el que, en su caso, deberá determinar si para ejercer funciones jurisdiccionales en el territorio de la comunidad autónoma de Cataluña o en cualquier otra comunidad con lengua propia, se puede exigir como requisito el conocimiento de la misma. En mi opinión, que se pueda exigir el conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma para ejercer funciones jurisdiccionales en el ámbito de una comunidad autónoma con lengua propia, no afecta ni al principio de unidad jurisdiccional, ni a la configuración de jueces y magistrados como cuerpo único, ni al estatuto de los mismos. Puede ser un requisito para que una persona ejercer sus funciones jurisdiccionales en una comunidad autónoma con lengua propia, se le exija conocer la lengua propia de la misma, como se exige, para ejercer otras funciones jurisdiccionales o en determinados sectores, otros determinados requisitos. No obstante, lo que sí es cierto es que, si esto se introduce, es necesario replantearse la forma de elección de destino en el acceso a la carrera judicial. El modelo actual tiene que ser totalmente modificado, porque, como ya he dicho antes, la formación es única para todos los aspirantes a acceder a la carrera judicial y la elección de destino se realiza cuando se tiene el escalafón y por orden de escalafón. Además, debería tenerse presente que en ningún supuesto se va a poder obligar a un juez a acceder a una plaza en una comunidad autónoma con lengua propia, porque no se le va a poder imponer formas en esa lengua propia. Y otra cuestión que debería plantearse antes de adoptar esta medida, y que considero necesario tener presente, es que deberán arbitrarse mecanismos para que la exigencia, en su caso, de tal conocimiento no suponga un incremento del número de plazas vacantes en las comunidades autónomas con lengua propia. La situación actual es que el conocimiento de la lengua propia no actúa como requisito, sino que actúa como mérito en el acceso a plazas de comunidades autónomas con lengua propia. Y, además, el artículo 231 establece que los jueces usarán el castellano y podrán usar la lengua propia de la comunidad, salvo que alguna de las partes alegue desconocimiento que genere indefensión. Por tanto, la situación actual, no he dicho que no he iniciado la referencia, pero simplemente para tenerla presente, es que la ley establece como lengua vehicular el castellano y faculta a utilizar la lengua propia de la comunidad autónoma, siempre que no me alegue el desconocimiento que genera indefensión. Por tanto, a diferencia de lo que ocurre con las partes del procedimiento que tienen derecho a utilizar la lengua propia y que no se les puede obligar a cambiar la lengua porque el juez no la conozca o porque las partes no la conozcan, el juez tiene la obligación de cambiar al castellano, porque así lo impone la ley, cuando la parte alegue que desconoce la lengua propia de la comunidad autónoma. Actualmente, el conocimiento de la lengua propia como mérito actúa en las plazas de presidentes de Tribunal Superior de Justicia, presidentes de las audiencias provinciales y en los concursos. En los concursos de plaza de juez, el reconocimiento como mérito de la lengua propia supone computar un año de antigüedad, en las de magistrados dos años de antigüedad y en las de órganos colegiados tres años de antigüedad. En el acceso a la carrera judicial se obtiene la máxima nota y la mínima nota de la promoción y el resultado, un tercio se suma al candidato para acceder a una plaza de una comunidad autónoma con lengua propia si tiene reconocido el mérito. El reglamento de la carrera judicial establece que el Consejo General del Poder Judicial tiene que ofrecer formación, tanto en los planes de formación inicial como formación continua, en la lengua propia de las comunidades autónomas. Y, además, el Centro de Estudios Juris otorga formación a los jueces y magistrados en lengua propia de las comunidades autónomas. Asimismo, los dinamizadores lingüísticos realizan una función muy importante en facilitar la formación en lengua propia. Actualmente, para tener reconocido como mérito la lengua propia de Cataluña, basta con acreditar el nivel B. Este es el nivel elemental. En mi opinión, este nivel para el uso oral puede ser suficiente. Pero si pretendemos plantearnos que los jueces y magistrados redacten resoluciones judiciales judiciales en catalán es un nivel absolutamente insuficiente. Es decir, pretender que alguien con un nivel B de lengua catalana pueda acreditar o pueda estar preparado para redactar sentencias o otras resoluciones judiciales en catalán es una utopía. Y por eso creo que debería incidirse en la exigencia de nivel jurídico para que fuera reconocido como mérito la lengua propia, como ocurre ya en otras comunidades autónomas como en el caso de Galicia. Es decir, que, por tanto, las comunidades autónomas no todas tienen el mismo nivel de exigencia para que la lengua propia sea reconocida como mérito. Por tanto, es una cuestión a replantearse. En relación con el uso oral del catalán por los jueces y magistrados, no dispongo de datos –de la página del Departamento de Justicia no aparece– del porcentaje de uso que se realiza. Y tampoco se dispone de datos de cuántas incidencias se plantean, cuándo son las partes del procedimiento las que usan la lengua propia de la comunidad autónoma y el juez desconoce dicha lengua. Es cierto que, de vez en cuando, en los medios de comunicación aparecen situaciones puntuales. Actualmente, yo ejerzo funciones en la audiencia provincial y esto me obliga a ver todos los vídeos de los casos que se me plantean. Y puedo decir que, en mi opinión, se plantea una situación normalizada del uso del catalán. Es decir, a veces lo utiliza el juez, a veces las partes, a veces los abogados, a veces los testigos. Si el juez no lo conoce, no pone en manifiesto y se sigue utilizando la lengua propia porque se reconoce el derecho. Es decir, no me he encontrado en ninguna de las visualizaciones de los vídeos una situación que, digamos, de conflicto. Y creo que cada vez es más frecuente la utilización del catalán en el uso oral. Por lo que se refiere al uso escrito del catalán, es evidente que le corresponde a quien va a firmar la resolución judicial, juez o magistrado, decidir la lengua en la que va a firmar la resolución. Por tanto, no le corresponde a quien tramita el procedimiento de decidir, pues mira, la propiedencia se la prepara el juez en catalán o el auto se lo prepara el juez en catalán porque le corresponde al juez. Como ya ha puesto de manifiesto la señora en Tarragona, en 2015 las sentencias fueron redactadas un 8,4% en catalán y en 2014 un 12,2%. Es significativo que en Gerona en 2015 fueron 16,7% y en 2014 35,2% y en cambio en Tarragona 3,6% y 2%. Es decir, que por tanto la disparidad en el uso del catalán en las provincias también es un elemento a tener presente si queremos replantearnos este mapa lingüístico. Por lo que se refiere a los servicios de traducción, es evidente que cuando la parte solicita que el procedimiento se tramite en la lengua propia de la comunidad autónoma, en este caso en el catalán, hay que acudir a los servicios de traducción si el órgano judicial o la oficina no está preparada para realizar esa traducción directa. Y en este sentido considero que es necesario que los tiempos de traducción sean tiempos mínimos. El uso de la lengua propia de la comunidad autónoma por las partes no puede provocar dilación en el procedimiento. Y por tanto, dado que no dispongo de los datos, porque en la página del departamento no aparecen del tiempo en que se tarda en tramitar una traducción, lo que sí que es necesario plantearse es la necesidad de que haya medios personales y tecnológicos suficientes para que las traducciones se realicen de forma casi inmediata, sin provocar dilación en la tramitación del procedimiento. Respecto a los supuestos en que el juez no conoce la lengua propia de la comunidad autónoma y entonces se le plantean documentos, expedientes administrativos y atestados, no me consta cuántas veces el juez pide traducción al castellano al departamento de justicia o si lo que se está ocurriendo en la práctica es que se utiliza al personal de la oficina judicial para que ayude en la traducción. Es decir, yo, en mi opinión, creo que la práctica está funcionando por aquí, es decir, no recurrir a la traducción para no dilatar el procedimiento y auxiliarse el juez o magistrado que se acaba de incorporar y que no conoce el catalán del personal de la oficina para ayudarse en la traducción. En cualquier planteamiento que se realice sobre cómo potenciamos el uso de la lengua catalana en la Administración de Justicia y especialmente en relación con el personal jurisdiccional, hay otra cuestión que no podemos obviar. Tal y como está configurado actualmente el modelo de acceso a la carrera judicial, lo cierto es que un gran número de personas que acceden a su primer destino en plaza en el territorio de la comunidad autónoma lo hacen, diríamos, entre comillas, forzados. Es decir, se encuentran en la situación de que van eligiendo los primeros del escalafón y a ellos les va a tocar a lo mejor elegir plaza en la comunidad autónoma con lengua propia. Y este es un hecho cierto y, por tanto, no podemos pretender que estas personas que, desde que eligen destino hasta que se incorporan, pueden pasar menos de un mes, vengan ya formados en lengua propia. Por tanto, hay que dotar de mecanismos para que la formación sea lo más directa posible con las mayores facilidades, teniendo en cuenta que estamos hablando de personas que inician su andadura en la profesión judicial y que la carga de trabajo que van a tener en los primeros tiempos es ingente. Y otro elemento que no puede ser obviado es que muchas de estas personas, en el momento en que puedan concursar, van a intentar aproximarse a su lugar de origen y, por tanto, incentivar a una persona a conocer la lengua propia cuando va a estar en el territorio dos o tres años, si no puede antes pedir una comisión de servicio, es un elemento a valorar. Simplemente lo planteo como elemento a valorar de lo que es un hecho cierto y que, por tanto, este es un dato real que incide en el conocimiento y uso de la lengua por parte de jueces y magistrados. Podemos replantearnos cómo podríamos solucionar que las plazas fueran cubiertas exclusivamente con personas que conocieron la lengua propia como elemento de futuro. Pero en la situación actual, esa voluntad de potenciar debe pasar por tener presente esta situación, que no quiere decir siempre que el juez no quiera aprender el catalán, sino que concurren muchos otros elementos que dificultan ese uso de la lengua propia. Y creo que he respetado bastante el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.